Hola, hola, ay, tiene muy poca batería la cámara, la puta Esto va a ser rápido y conciso, ok? Bienvenidos al vlog, primero que nada Ay no es un vlog, es un video, bienvenidos al video No sé, me estuve atrasando con los videos El tema es que últimamente parece joda Pero estoy muy ocupada Siempre tengo cosas que hacer y no tengo tiempo de editar Y yo soy muy perfeccionista editando O sea, no es que mando el video así nomás Soy muy perfeccionista, muy rompehuevos, digo Desde que volví a subir videos a mucha gente Me empezó a saltar en recomendados El video en el que pruebo por primera vez Comida rápida, nunca había comido Burger King Y fui, comí, así que dije ¿Por qué no hago otro? Porque en ese video les gustó mucho ¿Por qué no hago otro probando alfajores? Porque nunca probé alfajores, ya sé O sea, tengo 21 años y la mayoría De los alfajores nunca los probé Así que eso vamos a hacer hoy, te preguntarás ¿Por qué no probé alfajores? Por alguna razón mi mamá No me dejaba, no es que no me dejaba Ella me decía como que hacían mal Entonces yo no los comía, pero no los comí hasta esta edad ¿Me entendés? Como que era insistente Con lo que hacían mal También quiero decir que son las 9 de la mañana Pero estoy grabando esto ahora porque Hoy no tengo tiempo de grabar este video O sea, esta es la intro Pero en realidad el video lo voy a grabar mañana O pasado Ya que mamá está en casa Me gustaría ir a preguntarle ¿Por qué no me dejaba comer alfajores? Igual siento que la respuesta que me va a dar No es la que pienso escuchar O sea, siento que me va a decir Ay, sí te dejaba Y tipo, no flaca, no me dejabas O sea, nunca me compraste un alfajor Pepito, ¿me entendés? Los alfajores que yo sí probé Son los normales Como los que tienen maní de chocolate La masita de dulce de leche Ejemplo, Terrabuzzi Ejemplo, Jorjito Ejemplo, Uemashen Pero no me fui más allá de eso Así que hoy vamos a ver ¿Qué pienso de esos alfajores? Bueno mamá, saludos al vlog Hola, ¿cómo están? Voy a probar alfajores Que nunca probé en la vida Te queríamos preguntar ¿Por qué no me dejabas comer alfajores de chicas? No, 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 no No dejaba yo Ni alfajores Bueno, igual se comían Obvio que comían Pero no porque yo decía Y les llevo a esa porquería del colegio Que no es nutritiva ¿Entendés? Y yo era la madre Que mandaba la banana La manzana Y ustedes me decían No mamá Que era pésimo Y yo iban con la bananita Con la manzanita Con el pocito de uvas Yo solo quería un alfajor Y yo para mí como que Para mí como que el alfajor No, prohibido Prohibido Mis hijas no comían alfajores No comían chocolate No comían nada Todo tipo saludable Bueno, eso resultó en que yo A los 21 años No haya probado alfajores Bueno Estamos dirigimos A por los alfajores La planta tiene más protagonismo que vos Como que ¿Quién pensó en poner la planta acá, no? Como que entro y Está mal pensado esto Mateo me dijo Que en el supermercado Iba a haber menos variedad de alfajores Que en el kiosco Así que vamos en un kiosco Vamos Hola Rocky Quiero agarrar la mayor cantidad De variantes de alfajores Que haya Tampoco me quiero fundir Igualmente Hay que cuidar la billetera No es el mejor día para comer alfajores Primero hace mucho calor Segundo Mateo me trajo un croissant Para comer recién Ya estoy llena Y me tengo que comer No sé cuantos alfajores Nunca comí alfajores en mi vida Y voy a hacer un video Probando alfajores Está muy bien, está muy bien Hay una buena variedad Bueno, y el shot Y podrías probar ese diferente Que se llama sin culpa No sé No, no me entiendo ese No está nadie ese shot Tantos alfajores Vamos Vamos Bueno, tengo una buena cantidad de alfajores Me falta el de Oreo El de Block No lo tengo Meh Ay, a mí me tienta ese Ok ¿Y cuál más? El de Pepitos Vamos a buscar otro lugar Y a por otro alfajores Bien, todo Tengo muchos alfajores Igual me está preocupando O sea, claramente los voy a guardar Y me los voy a comer después Vaná Quiero entrar al bazar Vamos Vamos a la estación de servicio A por el de Pepitos No llega a estar ahí Me va a querer matar Porque yo estoy chivando O sea, no quiero caminar más Está el de Pepitos Vende Qué felicidad Solo quedan dos Ok, tenemos Rocky, pará ¿Escuchás? Mi furro no se para de mover Ni hace ruido Rocky Basta Tenemos los alfajores Vamos a ver a los participantes de hoy Tenemos al querido Alfajor Pepitos Alfajor Oreo Águila Mini Torta El Block Este que negro 3.0 No sé, la verdad Milka Oreo Un clásico Un jorquito Guaymallén De fruta De membrillo Un asco Probablemente No lo sé Un obonobón Tranquiluzo Y el shot Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez son los mejores Vos decís que tengo que probar primero Y mi favorito de ahí es el Oreo de tecnología ¿Este? Este es mi favorito ¿No es como un Oreo grande? Sí Voy a empezar de más tranqui Mejorcito Al más picado Me gustó ¿Cuchillo y plato? Cuchillo y plato, por favor Esa Girl Si lo agarras ¿Eh? Te vas a llenar Te lo tiro y vos lo agarras No te agarras No me lo tires Dale, dale No me lo tires No me lo agarras No lo voy a agarrar Es para el video, es para el video Ay, tengo miedo No, no me tires el cuchillo, peludo Gracias Producción está trastornado Ok, voy a poner en orden De cómo los quiero probar yo Fortito Bonobón El de membrillo Este que Mmmmm No me gusta nada Este, el negro con cositas locas Después de probar el shot Después El águila mi corta El block El poquitos El Oreo Y por último Este que Siento que es el mejor Voy a chequear la encuesta de Instagram A ver qué dice la gente Cuál es el mejor alfajor El primero Oreo triple Mucho Habana Ahora que veo digo chicos Ay, el Habana es el mejor Bueno, pero Estamos hablando de Alfajor y de kiosco Totalmente Milka O bonobón blanco Me compré el bonobón negro A la puta madre Tortita águila Lo tenemos Bueno, producción pregunta ¿Sos más de alfajor blanco o negro? Yo negro Ok Menos el Guaymallén Guaymallén siempre blanco Siempre Siempre Águila clásico Block Bonobón Che, hay un poco de todo Como que cada uno tiene su favorito El mío Perdón El Milkaorio Che, hay un poco de todo igual Tipo, ni en pedo yo voy a leer todos los que hay Tipo, hay mucho Hay muchísimo Hay muchísimo Che, voy al postre, hay mucho No pensé que me iba a responder tanto Chico, what the fuck El capitán del espacio Ese en mi barrio no lo venden Claro, ese lo venden más en la plata En lugares de afuera Claro El color urbano voy a leer ese Arrancamos con el forquito normal Ya sé cómo sabe esto Qué rico postre que hay para ver anoche Voy Muy rico Yo creo que es uno de los salvadores más ricos El forquito No voy a comer más Porque tengo nueve alfajores esperándome Siete de diez Un normal Sí Un normal Aprobado Pero tampoco que me cuela la cabeza No es un Es un joquillo Chicos Tampoco que estamos hablando De una vana Guerrero Guerrero, compañero Vamos con el segundo No soy fan de lo bonobon Ah, medio duro esto, ¿no? Un poco crocante Claro, tiene la salsita de lo bonobon Me agarraba Retiro lo dicho No me sirve tanto Empalagoso Descalificado No, mentira Le doy un Un cuatro Para no ser mala Y encima Esto es un alfajor Es un bonobon con otra forma Me parece Es que un alfajor es una galleta grande Creo Arranca un momento de servilleta Porque claro Como hacen 45 grados Estos alfajores están más derretidos Que los pelos de mi culo En verano, ¿no? Se viene un polémico Este no me entusiasma nada Es lobeja negra de los alfajores Tiene fruta Nada con fruta Me parece tan rico Yo ya dije Que si no tiene dulce de leche Mi favorito no va a ser Che, igual ahora que veo Casi ninguno tiene dulce de leche ¿No? No es malo ¿Quién se compra esto? ¿Quién se compra esta verga? No, no me parece Me parece una falta de respeto Una falta de respeto a la palabra alfajor ¿Querés probar? No, gracias No me gusta nada de este alfajor Le doy un 2 de 10 Vamos con el cuarto Vamos con el tercero Cuarto Cuarto Vamos con el cuarto Este es el único que no probé Voy a decir Me da cosita probar todos los alfajores Porque ya no voy a ser la chica Que nunca proba alfajores ¿Entienden? Como que ya No voy a poder alardear con eso Voy a pasar a ser una chica Común y corriente Como todos ustedes Querido Querida producción Querida producción Producción Querida producción Perdón ¿Me querés favor todos en el freezer? Producción quiere Un suelto más alto ¿Puede comer los alfajores? Tiene Otras cosas Ah, bueno Este me entusiasma Me gusta que tenga esto crocante Amo lo crocante Vivo por lo crocante Negro 3.0 ¿Se llama negro 3.0? Tiene 3 pisos Es triple Por eso 3.0 Y tiene Creo que dulce de leche Esperemos Que rezo A los cielos argentinos Este es un buen alfajor Le voy a dar Un 8 Bien Es un montón Es bastante Pero si te gustó Así, sí No, le voy a dar un 7.5 De 10 ¿Me parece razonable? Te vienen gustando los alfajores Sí Creo que me perdí una parte de mi infancia Vamos con el quinto Todavía no sé si es el quinto o el cuarto El sexto ¿Ese es el sexto? Sí Mentira Posta El querido El querido shot Es triple Ahora como que hacen todos los alfajores versión triple Yo fui al kiosco y no estaba la versión común ¿Dónde están las versiones comunes de los alfajores? Chicos Por favor Por lo que vi en la encuesta de mi Instagram Nadie dijo que el alfajor shot era el más rico Así que no espero mucho O sea, literalmente estoy viendo todos los mensajes No veo una palabra de a shot No ¿No? Asqueroso ¿Hay tanto? No me gusta nada No asqueroso, pero es muy dulce No le siento tanto el sabor al chocolate Un 3 ¿Qué? Sí Chau Que venga el sexto Este tiene pinta, ¿eh? Mini torta de águila Tortita de águila, ¿cómo se llama? Mini Lil Cake Mini Lil Cake Con este tengo historia Fondí bajo cake Todas mis amigas después del partido de hockey Almorzaban Y se pedían de postre un tortita de águila Y yo tipo lo miraba de lejos Chupándome los labios Ah, y es como suave Tiene dulce de leche Y tiene la cosa blanca que tienen todos Que todavía no sabemos qué es Pero no está nada mal Adentro Esta gente Esta gente sabe cómo hacer un alfajor Está, ¿cómo se dice? Necesito mis palabras Infravalorado o no? No Quiero decir que está bien hecho Bien realizado Está realizado, ¿me entendés? 10 de 10 No, 10 de 10 no, mentira Tampoco seamos caretas Es un 8 de 10 Es un buen alfajor Muy rico Pero todavía nos quedan varios por delante Entiendo ahora que mi samigas es hockey Porque es como un brownie Ok, ¿cuál viene? Top 4, ¿eh? Top 4 O sea, los últimos 4 Ah, perdón ¿Qué decirte con esta alfajor? ¿Qué decirte con esta alfajor? ¿Qué decirte? Nada, porque lo probaste Es verdad Como tenés razón, tenés razón Amo el chocolate block Así que yo creo que este va a ser uno de los que más me gusten Además de que mucha gente puso que era muy rico Y yo les creo a la gente Yo les creo Ah, ¿es duro? Hijo de puta Relleno a base de leche y maní Cubierto con chocolate y con leche Milk chocolate Ok, ok No, ¿eh? No me gusta No me gusta Amo el lock Pero un alfajor no sirve, chicos Podemos dejar las cosas aparte Podemos no transformar todo en un alfajor Vamos con el siguiente El pepito siempre me llamó la atención Porque es esto Es una gallita que la volvieron alfajor No me dan dando los cálculos Por eso me da mucha intriga O sea, el paquete divino No sé quién lo hizo, pero bien por vos Ah, duro Duro como ella sobra Mirá Lo veo secón Secón Vamos a probar ¿Se acuerdan de los pepitos rellenas? Bueno Es una pepito rellena triple Vanidad en chocolate A este le doy un 6 Este para mí tiene que ser una probada doble Batalla Batalla campal Estos Son los sacramos del público Los últimos dos Por ahora ninguno pasó el 9, chicos O sea, ninguno pasó el 8, en realidad Yo creo que estás con la barra muy alta Es que yo esperaba mucho más, boludo Entendés que 21 años de mi vida Estuve sin probar un alfajor Claro Yo lo veía como algo épico Todo el mundo sale del colegio Se compra un alfajor Recuerdo que el colegio se compra un alfajor Sale de la facultad alfajor Va un kiosco alfajor Chicos, me ilusionaron Voy a arrancar con este Se me ven cortando pedacitos chiquitos Flaco, me acabo de comer 9 alfajores Tengo el azúcar por el cielo Nada de dar la diabetes Es muy rico Necesito un vasito de agua para bajarlo Es una Oreo baneada Sí Es una Oreo baneada Me molesta, no No porque es muy rico Lo compraría, no No lo compraría Le doy Un Le doy un 750 Bueno Porque me parece más rico del Aila No quiero ver un alfajor nunca más en mi vida Che, es muy estética este igual, eh Tipo, es el más lindo de todos Vamos con el Milka Oreo Este alfajor es uno de esos Que siempre dije Uh, me está tentando una banda Tipo, sacalo de mi cara Porque lo quiero comer ¿Por qué no lo comía? Porque era tarada Por lo que veo acá Tiene dulce de leche Lo cual es todo lo que busco en un alfajor Dulce de leche Mmm, para, para El dulce de leche no es el que yo esperaba Esperaba un dulce de leche más fluido Es medio duro Siento que tengo que probar más Es muy dulce Siento que este le gana El tortita de Aila también le gana Voy a cambiar la votación A ver, es muy rico Pero es muy dulce O sea, no tiene el mismo sabor a Oreo que este Es raro eso, ¿no? Sospechoso, sospechoso Tengo mi directo final Voy a decir que esperaba más de los alfajores Voy a decir que el más rico fue el tortita de Aila Riquísimo No me dio tantas veces alfajor Era más como un brownie con dulce de leche Pero tenía dulce de leche Y yo, yendo ¿Tenés dulce de leche? No me gustaron los que son galletitas Y dicen que son alfajores Tipo, me están apilando dos galletitas Le está poniendo relleno dentro Y lo vayan sin chocolate Eso para mí no es un alfajor Arre que acabo de destruir un alfajor, ¿no? Pero no me parece No me parece abusar así del público, del consumidor El Milka Oreo Que no le di puntaje Siento que es un 8 Y el tortita de Aila Lo subiría a un 9 Ahora Sí, te cambio todo Porque no sabía que ninguno me iba a gustar tanto Pensé que uno iba a ser un 10 Y no le di 10 a ninguno Estuve un poco exigente Puede ser Al de Guaybayac le puse un 2 Terrible Eso es todo No sé cómo me siento Un poco desilusionada Ya no puedo decir Que no probé ningún alfajor Ahora los probé todos Y a la vez Ninguno me gustó tanto O sea, como que podría haber estado bien Sin probarlo, ¿me entiendes? Nada cambió Nada cambió en mí No lo voy a volver a comprar Mentira, acá pasé Gracias por ver el video Por llegar hasta acá Nos vemos en el próximo No tengo mucho más que decir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!